Los asedios y persecuciones es preocupante contra los opositores por parte de las autoridades policiales y es constante sobre todo a los más activos, dijo Alex Hernández del Movimiento 19 de Abril en Catarina Masaya. La persecución contra opositores, las amenazas, el hostigamiento, los llamados a presentarse la policía, la presencia permanente fuera de casa, el impedimento a salir de su propia vivienda para realizar gestiones elementales de la vida cotidiana, es una constante a nivel nacional que se refleja particularmente con aquellas personas que son más activas en esta lucha y pues Masaya, esos municipios no es la excepción. El asunto de la división de las fuerzas opositoras organizadas, entre comillas, es algo que a nosotros como organizaciones que salimos de la lucha de abril, pues nos preocupa, pero que tampoco nos detiene porque la gran masa de gente autoconvocada, de esa gente azul y blanco, sigue unida en un solo propósito liberar a Nicaragua e instaurar un país, un nuevo país con democracia, justicia, verdad y desarrollo social sostenible. Nosotros sabemos que estos intereses personales y particulares no iban a desaparecer porque siguen presentes los viejos vicios dentro de nuestras propias organizaciones pero por eso nosotros estamos dando la batalla desde adentro para erradicarlos, para limitarlos, para ponerles muros, para que no sigan proliferando esos intereses egoístas en nuestras propias organizaciones sin olvidarnos de que el verdadero enemigo es Daniel Ortega Lamentablemente algunas organizaciones y personas han decidido no colaborar y ser muros han decidido vernos como competencia y no como colaboradores Noticias 12, Darlene Tellez